Buenos días a todos, a todos los presentes. Es realmente para nosotros hoy un día importante porque junto con la editorial En Vaso Roto hemos organizado este acto Otras Voces de Mujer, Libertad Creadora. Es una conversación entre Yuma Nhajadat, Elisabeth Ayuk y yo mismo, y también con la participación de quien quiera hacerlo posteriormente. Esta hora, a las once y media, es una hora un tanto extraña. Pero, no para desarrollar una actividad característica, que se puede desarrollar en cualquier momento, pero lo es en un lunes, en el inicio de una semana que es realmente muy activa. Esta semana Casa Árabe va a tener varios actos, prácticamente dos cada día, y quiero destacar que el próximo día 10, es decir, mañana, Elisabeth Ayuk nos deleitará con un concierto y, posteriormente, el día 12, en Casa Árabe de Córdoba. Al mismo tiempo, estamos a 50 metros escasos de la Feria del Libro, y la Feria del Libro de Madrid, por sí mismo, es un pulmón, desde luego, de creatividad, de distribución y de riqueza intelectual. Y es, precisamente, la ocasión que la venida, o que nos linda, o que nos permite, una guía y manajada. Yo no voy a entrar en muchos más detalles y voy a tratar de hacer este acto lo más dinámico posible. Cuando digo, voy a tratar de hacer, se refiere, en realidad, a mi persona, porque yo me imagino que ellas dos serán suficientemente dinámicas como para mantener, realmente, con todos nosotros, una conversación útil, importante y fructífera. Elisabeth Ayuk es nacida en Venezuela, es su familia de origen libanés. Ella reside, actualmente, en Miami, y puede ser, sin lugar a dudas, una de las artistas que tiene más capacidad de integrar los elementos árabes con los elementos americanos, tanto del norte como del sur. Yo he oído en una de las presentaciones en el YouTube de Océanos y Luna, que, precisamente, es árabe en el corazón y americana en la razón, pero, en todo caso, es un fiel exponente de uno de los elementos que también hemos tratado de destacar en esta casa, y es el hecho de la viáspora árabe en América Latina y en América en general, y también la posibilidad, precisamente, de que un lugar como casa árabe sea también elemento de referencia para esa Arabia americana que tiene muchas dimensiones. Por otro lado, tenemos a Yurmana Haddad, que está presentando ella en libanesa, ella reside en Berlut, es políbrota, es traductora, ha recibido, es periodista, ha recibido numerosos premios y la relación de esos premios está suficientemente descrita en la información que les hemos suministrado. Ella está firmando en este momento un libro que es Superman es árabe. Yo creo que tiene una capacidad absolutamente extraordinaria de dar con el perfecto título. Yomate Asher Esale es otro de sus títulos, pero yo creo que lo importante no solamente, y así lo consigue, dar con la relevancia del título, sino también dar con la relevancia del contenido. Y el contenido, precisamente, de Superman es árabe que es un contenido que, si bien referido al mundo árabe, trasciende realmente la zona para tener un carácter, llamemos, glorioso. Yo empezaría preguntando a Yurmana Haddad, precisamente, digamos, cómo ve en este momento, digamos, no iba a decir el Líbano como tal, sino cómo, qué nos puede contar precisamente de su vida, tanto a nivel personal o profesional en este momento, y cómo, digamos, qué espera, por así decirlo, de su venida en este momento concreto a España. Buenos días y gracias a todos por su presencia y gracias a Casa Árabe por hacer este evento. Y estoy encantada de hacerlo con Elizabeth. Es un honor para mí. Bueno, la pregunta es muy importante porque me hace pensar pensar en cómo yo hubiera respondido a esa pregunta desde hace cinco años. Desde hace cinco años ya tenía un poco de, ¿cómo se dice? Esperanza. Hubiera decidido que si la lucha tiene sentido que el mundo en el cual yo vivo, que es el mundo árabe, aún es muy diversificado, tiene que tener un futuro mejor, que yo creo en eso, que yo trabajo por eso. Ahora, desgraciadamente, mi respuesta es mucho más pesimista, sobre todo después de las revoluciones que han ocurrido, las revueltas, se dice, que han ocurrido en el mundo árabe. Todos nosotros hemos esperado cambios positivos. que pudieran nacer de la furia, de la furia lógica, comprensible de los pueblos árabes. Pero al mismo tiempo, la situación que está ahora en Egipto, en Siria, en otras partes, es una situación que puedo describir sin exageración como infernal. Y yo confieso que después de haber decidido por mucho tiempo que no quiero vivir en otra parte del mundo, porque mi deber y el deber de todos los creativos, todos los intelectuales, es quedarse en esa parte triste del mundo para poder contribuir a hacer cambiar la realidad difícil. ahora estoy pensando que quizás me merezco una vida. Porque desde que nací en los años 70 he siempre vivido con la guerra. No he conocido otra cosa. Guerra, violencia, muerte, miedo, me han acompañado toda mi vida. Y ahora tengo 43 años, mis dos hijos, uno tiene 22 y otro 15, uno se fue y otro va a también irse en pocos años. Pienso que a veces esta voluntad, ese deseo de luchar, de resistir, se vuelve en una frustración infertil. Sientes que todo lo que haces lo haces a contra de algo. Lo haces a pesar de algo, a pesar de tu sociedad, a pesar de la vida política en tu país, a pesar de los desafíos que tienes que afrontar cada día. y lo que puedo decirte es que en ese punto de mi vida estoy una mujer muy muy cansada. Normalmente hay que apagar porque se utiliza para interpretación y hoy no es interpretación. Hace menos dinámico el desarrollo pero esperemos que no haya dificultad. Bueno, partimos de una situación como ha dicho Yumbana en su caso de cansancio. Yo creo que este cansancio tiene suficiente fuerza vital y lo demuestra en el libro como para tratar de salir de él. Pero yo quiero pasar ahora la palabra a Elizabeth que precisamente no está tan vinculada a un territorio concreto sino que tiene ese tránsito entre países continuamente y esa doble realidad a la que ya me he referido. Así que Elizabeth tiene la palabra. Sí, buenos días a todos. Es un placer estar con Yumbana por supuesto y en la Casa Árabe. Yo parto de la realidad de Yumbana porque comparto mucho de lo que ella dice. Me da hasta como que tristeza. Yo no pasé por la guerra que ella pasó por las guerras que pasó ella. Yo siempre las pasé a través de seres queridos míos. Entonces hace poco estábamos hablando de la última guerra que bueno en realidad todas las guerras son fatales y han sido fatales allá horribles en realidad. Pero yo viví la última que fue en el 2006 a través de mis padres que yo estuve ahí hace como dos semanas antes de que ocurrió esa guerra. Y es que en realidad la guerra ha marcado la vida de muchos de nosotros libaneses sea directa o indirectamente y eso ha influido el arte la expresión nuestra de alguna manera u otra y yo estoy casi segura de 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 la razón por la cual yo me he vuelto intérprete artista yo me considero en realidad no cantante ni cantautora sino una cuentacuentos y yo cuento mis cuentos a través de mis canciones a través de mis escrituras y pienso que esa es la única manera de yo poder interpretar la vida no solo la vida mía porque en realidad la vida mía no es no es que no sea relevante sino que es como tú puedes proyectar el mundo que tú ves enfrente tuyo y tú dices pues a ver esto no está bien o esto tiene que ser mejor entonces la la trayectoria mía fue en realidad gracias a mi padre que tuvo el coraje de donde ella ahorita está de decir ok yo adoro mi país yo amo ser árabe pero yo me merezco algo mejor para mi y para mi familia entonces mi papá se fue a los 21 años en barco porque en aquel entonces no tenía dinero para viajar en avión ya se había casado con mi madre y a los 21 años se fue pues solito sin conocer el lenguaje con apenas 100 dólares en su bolsillo después de haber trabajado 6 años desde pequeño yendo hacia palestina porque mi padre nosotros somos del sur del líbano entonces mi padre viajaba más que todo se la pasaba en Haifa más que en Beirut y pues mi padre viajaba a Haifa trabajo desde los 12 años venimos de familia muy pobre de campesinos y gracias a mi padre y el coraje que tuvo de ir a un nuevo horizonte a Venezuela sin conocer el lenguaje sin nada pues fue que pudimos salir todos nosotros de la nada todos mis hermanos yo soy la menor de 5 y pues de ahí parte el coraje la valentía de decir yo soy árabe yo amo mi país yo amo yo amo mi cultura pero también yo tengo que defender de mí mismo y mejorar mi vida y la vida de los demás y es esa travesía que la verdad impacta mucha gente yo siempre me digo oye si mi padre no hubiese hecho esa travesía y nos hubiésemos quedado en el Líbano pues que hubiese sido de mi vida que hubiese sido de la vida de todos mis hermanos capaz hubiese sobrevido capaz no no sé de las guerras porque han habido muchas guerras en el Líbano entonces yo siempre estoy muy muy consciente de eso y para mí es siempre un honor decir yo llevo muy bien la cara en alto de que la familia o sea la historia de mi familia la historia de mi padre pues para mí es como que es una manera de decir gracias y aquí estoy y para adelante ¿no? igual como Jumana ahorita se siente como que yo he trabajado yo he sufrido yo he luchado y también me merezco algo me merezco algo más muchas gracias muchas gracias Elisabeth vuelvo a Jumana Superman es árabe acerca de Dios el matrimonio los machos y otros inventos desastrosos pero Superman claramente es árabe pero es también latino es europeo ¿qué tienes que decir? claro cuando cuando escribí el libro escribí sobre el ejemplo del macho árabe porque era el ejemplo con el cual tenía que sobrevivir pero ya sabía que es un problema universal y cuando se ha traducido el libro en otros idiomas he recibido y sigo recibiendo cartas diciéndome ah sabes es también colombiano es italiano quizás es español también quizás no tú Eduardo pero pero hay hay esa esta enfermedad en todo el mundo porque yo considero que el machismo es una enfermedad la diferencia entre el superman árabe y el superman en la mayoría de de las otras partes del mundo es que en otras partes como en España o en Italia o no sé qué hay leyes que pueden proteger la mujer de la influencia negativa de ese macho en el mundo árabe sin generalizar no existen esas leyes o no son suficientes entonces la mujer es completamente sumisa a esa a la violencia a la discriminación a las dobles misuras a ser tratada como un asesorio o como con un objeto por ejemplo en el Líbano porque se habla mucho de la mujer árabe como si fuera si existía solo una mujer árabe hay millones y millones de mujeres árabes y cada una es única yo creo en el individuo pero siempre cuando se habla de mujer árabe se ve esa imagen de la mujer sumisa oprimida etcétera etcétera que no tiene ningún control sobre su vida etcétera pero hay otros otros tipos de mujeres en el mundo árabe mujeres fuertes que están tratando están probando de luchar pero las leyes no les no les ayuda y eso es el problema somos todos en el infierno también el hombre está en el infierno la vida del hombre árabe no es mucho mejor de la vida de la mujer pero hay círculos de infierno y nosotras mujeres estamos en el en el último quizás los hombres o los que tienen dinero o los que tienen poder están en en círculos más más como se dice más elevados y entonces esa situación desde que yo era muy pequeña me daba me enfuriaba porque no porque soy una mujer pero porque soy un ser humano y no me no puedo soportar la injusticia yo pienso que el problema esencial ahora del mundo es la indiferencia cada uno piensa que tiene el el deber de luchar por su interés por lo que por ejemplo si yo soy una mujer tengo que luchar para las mujeres si yo soy un homosexual tengo que luchar para los homosexuales pero no también los hombres tienen que luchar para los derechos de las mujeres también los heterosexuales tienen que luchar para los derechos de los homosexuales porque somos seres humanos y tenemos que demuestrar nuestra natura naturaleza humana a través de esa solidaridad y nos falta en esos días ese tipo de de coraje de dignidad nos falta a todos y entonces es por eso que yo escribo pienso que cuando escribo poesía o cuando escribo esos ensayos esos manifiestos es para probar de existir a través de de la de la palabra en un mundo donde todo te pide de no existir de desaparecer bueno precisamente digamos teniendo en cuenta estas dificultades y ahora a Elisabeth le voy a voy a hacer un planteamiento a ver si ella puede conectar primero responder y conectar también con la cuestión yo he visto que precisamente en las músicas de fusión que ella practica lo entiendo no como un mecanismo digamos intelectual sino como un mecanismo del corazón vemos o he visto que digamos que utiliza canciones tradicionales todas las escuelas generadas en cantantes de los años 50 60 en Egipto y en otros países y me imagino que también digamos la música latina de estos años hay grandes figuras mexicanas venezolanas peruanas etcétera que forman parte del acervo y que acaban naturalmente fusionándose lo curioso es que en el lado latino y este cometido que también en el lado árabe muchas veces estas canciones son precisamente los vehículos de esa dominación a la que se estaba refiriendo Yumana e incluso es decir si uno analiza las canciones de quien para mi es uno de los grandes cantantes los grandes autores que es José Alfredo Jiménez o La vida de alguno de ellos lo cierto es que no pasarían ni sus textos ni su vida en los mínimos estándares en este momento de relaciones de género o de relaciones de género en sentido genérico valga la palabra entonces yo creo que el resultado siempre es un resultado muy positivo y precisamente esas canciones o esos vectores lo que hacen es vía fusión o vía otros elementos precisamente tratar de alcanzar la modernidad y apoyar o ayudar en una serie de luchas como pueden ser precisamente las que ha planteado Yumana dicho esto paso la palabra para ver si lo que digo tiene algún sentido o sobre todo en qué medida se contrasta con tu propia realidad Bueno yo pienso que la música siempre es la mejor manera es el lenguaje universal es la mejor manera de comunicarse pues sin poder entender la lengua ¿no? es la comunicación del sentimiento entonces partiendo de eso si creo que te entendí bien es es que la fusión viene siempre parte de alguna tradición ¿no? o sea yo por ejemplo siempre partí de la tradición y luego pues uno se sale de la tradición para crecer para pues entender un poco el mundo exterior un poco más y luego vuelves a la tradición como que haces un círculo ¿no? empiezas en una parte sales para conocer y luego regresas a la tradición que es como que la base entonces para mí la música árabe ¿no? que sí es la mayoría de la música árabe yo creo que tú estás de acuerdo con esto mucha es de amor ¿no? amor empedernido amor de que me dejó Majnun Ulayla ¿no? por ejemplo la historia de Majnun Ulayla es parte de eso ¿no? pero eso es universal eso no tiene que ver con árabe parte del tema del machismo también en el mundo árabe pero yo también lo veo es es como ¿cómo se dice? lo que se dice en inglés es empowering que empodera sí empodera ahora o sea yo pienso que la mujer árabe tiene mucho poder en el en el lado artístico para poder expresarse que anteriormente no lo tenía por ejemplo las artistas famosas de los años cincuenta como un calfón o asmaján por ejemplo que para mí son adoradas y bueno hasta actualmente fairuz del Líbano tenían un cierto poder femenino que siempre existía en el mundo machista ¿no? 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 creo que tú te acuerdas con eso pero ahora yo estoy dando me estoy dando cuenta que el auge de las mujeres artísticas que están saliendo ahora sí le dan gracia a las uncalzuns y a las majans y hasta las feruz pero estamos diciendo sí pero este mundo es distinto este mundo estamos en un poder femenino pero no vamos a negar el poder masculino porque todavía existe y está ahí pero yo parto de que el poder femenino siempre ha existido y siempre ha estado como que tapado por el poder masculino pero siempre ha existido y siempre existirá es como nosotros nos podemos o nosotras como mujeres y artistas podemos expresar y decir aquí estamos no nos vamos y lo que decimos es importante y nosotros somos personas muy importantes en la sociedad porque la mujer y la mujer artística también somos personas que damos mucho nutrir alimentar sí como que nutrimos y alimentamos la sociedad no solo con nuestro al poder en la feminidad pues yo quiero y pienso que la fusión nace de esa tradición y luego la enriquece para mí me ha enriquecido poder fusionar todo esto no sé si si no sé de acuerdo por lo que ha dicho sobre todo por lo que concierne el poder femenino siempre cuando se habla del poder femenino se dice en las sociedades patriarcales sí claro que son importantes madres hijas hermanas a mí no me gusta esa esa limitación del poder femenino en el papel que ella ocupa en la familia la mujer existe también como ser independiente como ser creador como otra cosa que madre otra cosa que hermana otra cosa que hija y el 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 problema es que ella misma a veces no cree en eso ella misma es como una enemiga como se dice una enemiga a su misma porque antes de convencer al otro de su poder si tú no estás convencida de tu propio poder no puedes convencer a ninguno entonces yo siempre digo a todas las chicas que me que me hablan de sus problemas antes de de confrontar al otro tenéis de verdad que creer en en vuestro poder en vuestras capacidades y a ese nivel desgraciadamente hay otro problema claro que hay una gran discriminación de parte de los hombres pero hay también discriminación de parte de las mujeres hay mujeres patriarcales hay mujeres que cuando son madres por ejemplo educan a sus hijas a ser sumisas a solo soñar de volverse en una esposa un día a tener este sueño como el sueño absoluto de la vida y a tratar sus hermanos como imperadores como si fueran como si tienen que ser a su servicio ese tipo de mujeres para mí son tan peligrosas para la 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 falta de igualdad en nuestras sociedades tan como los hombres machos y también tenemos que decir que hay hombres feministas hay hombres que creen en la igualdad que tratan la mujer con respecto pero esos hombres necesitan necesitan ser más seguros en su masculinidad y no porque hay muchos hombres que se burlan de los que tratan las mujeres con respecto como si eso fuera una debilidad como si ser un gentleman fuera un sueño de debilidad para el hombre nos faltan falta a los hombres el coraje de creer en la mujer de considerar la mujer como un cliff de tratarla como una partner y creo que eso puede beneficiar mucho a los hombres porque hay también muchas presiones sobre los hombres en la sociedad muchísimas responsabilidades y ellos pueden beneficiar de compartir esas responsabilidades con una mujer fuerte segura de sí misma etc etc entonces sí hay poder femenino hay poder masculino hay poder humano y también esas esas pienso categorización entre el femenino y el masculino no es muy exacta en 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 estos tiempos porque cada mujer tiene una parte masculina en ella también y cada hombre tiene una parte femenina en él y cada uno de nosotros tiene que reconocer a esa voz a esa a esa parte para poder amar más al otro y terminar con esa absurda guerra de los sexos que es absolutamente estúpida y contraproductiva y contramoderna también entonces eso es lo que me gustaría decir y claro que estaría encantada y Elizabeth también de tener vuestras preguntas de recibir vuestras preguntas gracias